el miércoles allí en Sinzacate, y vamos a saludar a Santiago Gatica, comunicador, consultor político, que es uno de los que organiza justamente esta actividad. Santiago, ¿cómo te va? Miguel Plano, este saludo aquí en Buenavista Radio. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andás vos? ¿Cómo va eso? ¿Dónde te encuentras la tarde hoy? En Colón y Carlos me encuentras, estoy trabajando por ese lado. Bueno, yo decía que íbamos a hablar del departamento Colón, por ahí a veces focalizamos mucho en Sierras Chicas, porque estamos en Río Ceballos, pero hay toda otra parte grande, muy importante del departamento Colón, Carolla, Jesús María, Sinzacate, y esta actividad tiene que ver con eso. Contanos un poquito qué es lo que va a pasar el miércoles 23 a las 7 de la tarde. Exactamente, como decís vos, Jesús María y Colón y Carolla son parte del departamento Colón, Sinzacate es tutorial, sin embargo entre las tres conforman una microregión y cuya dinámica se encuentra muy vinculada. Las tres ciudades presentan rasgos comunes y la cercanía hace que muchas personas trabajen en un lado, viven en el otro, inviertan en otra ciudad. Hay una dinámica cotidiana donde se entremezcla el lugar de vivienda, de trabajo, de desarrollo productivo, y eso nos lleva a pensar a quienes vivimos en esta zona la importancia de pensarnos como región. Sin embargo, esto que se viene planteando hace bastante, pocas veces se plasma en políticas públicas o en acciones concretas, que muchas veces en el plano de lo declamativo o discursivo. Eso nos ha llevado a que desde NAC a Argentina decidamos generar este espacio con los tres intendentes electos, es decir, Gustavo Brandan, que es intendente de Colón y Carolla, en este momento ya se ha sido reelecto, Luis Picate, en el caso de Jesús María, que asume el 10 de diciembre, y Carlos Zipian, que asume el Sinzacate también a partir del próximo mandato. En ese sentido, invitamos a los tres intendentes a que planteen cómo pueden plantear políticas públicas de manera coordinada e integrada entre las tres ciudades. Ese es un poco el objetivo del evento. Comprometerlos a que nos planteen a los ciudadanos, si les trabajamos y vivimos acá, cómo se pueden tomar acciones de modo articulado entre las ciudades que conforman la misma región. Te hago una pregunta, Santiago, el hecho de que sean de signos políticos diferentes, por ejemplo ellos, y respondan también en ese sentido al caso de aquellos intendentes más de Hacemos por Córdoba, el gobierno provincial, y Picate en este caso de la UCR, ¿puede ser una traba o puede ser una buena oportunidad para empezar a trabajar en serio de manera vinculada a estas tres ciudades? Como decís vos, siempre, al menos en la historia de nuestra región, creo que me ajeno a lo que pasa en muchos otros lugares, los diferentes signos políticos han sido una traba. En los últimos tiempos, como te decía antes, en nuestra zona por lo menos, comienzan a verse indicios de que es importante coordinar y cooperar. Sin embargo, esta cooperación se da muchas veces más a título individual o por algún tipo de actividad individual entre los intendentes, pero no sea de un modo institucionalizado. Entonces, esperamos nosotros, a partir de esta actividad, que esto sea un punto a pie para que se pueda conformar alguna especie de mesa de trabajo, alguna especie de ente regional, para que más haya estas diferencias políticas que pueden ocurrir en los diferentes periodos, haya un ancla institucional para el futuro. Eso es un poco el planteo para intentar contrarrestar esto que bien planteas vos, que son las diferencias políticas que normalmente ocurren en diferentes periodos actuales. Cuando usted plantea esta de la región como capital nacional de la producción, ¿de qué sector estamos hablando especialmente, Santiago? Estamos hablando en un sentido amplio, decimos, como que tomamos un planteo que se hizo hace poco, que se hablaba de Jesús María como capitán nacional de producción, nosotros decimos, bueno, es importante consolidar la microregión como un enclave productivo en un sentido diversificado. Aquí la producción agropecuaria es un papel clave y nosotros planteamos que es importante abrir el juego y generar mayores encadenamientos tanto hacia atrás como hacia adelante. Por ejemplo, en esta zona hay mucha producción agropecuaria, pero no hay producción de maquinaria para el agro. A su vez, tenemos mucho desarrollo comercial, pero vemos una falta de potencia en lo que son los últimos enlabones de la cadena productiva, mayor calidad en la cadena de comercialización, mayor sistema de faltas y faltas logísticas. O sea, hay muchas cosas que se le pueden agregar valor al comercio, a los servicios, a la logística, vinculado al agro y no solamente al agro. En materia industrial, como te decía antes, la zona tiene un déficit. De hecho, hace poco ha cerrado MWLM, que era una fábrica muy importante para la zona. Sí, sí, sí. Vimos el título de los diarios. Un poco lo que buscamos con el título de charla es justamente generar polémica, invitándonos a pensar cómo se puede fortalecer el desarrollo productivo en sentido amplio en la zona, prescindiendo el mero desarrollo agropecuario, que es importante, pero con eso no basta. Bien. Con tu experiencia también política, ¿cómo se están viviendo ahí en la región las elecciones del próximo 27? ¿Y qué se espera de los distintos sectores? Sobre todo lo que estás diciendo vos, allí hay una fortaleza importante, sectores agropecuarios, también ganaderos, hay expectativas. Colón votó en su momento mayoritariamente a favor, Mauricio Macri lo hizo de nuevo, pero me parece que hay un cierto desencanto también acerca de lo que fueron estos cuatro años de gobierno. Sí, exactamente, en relación a lo que fueron los números que presentó el gobierno de Mauricio Macri en 2015 y en 2017, en esta elección que pasó hace poco en la PASO, hubo una caída. No obstante eso, vale claro que ha sido una de las zonas donde mejor le he ido, no solamente a nivel país, no solo a nivel Córdoba, sino incluso a nivel país. Realmente en esta zona aún con cero mucho apoyo, que tiene que ver con esto que plantean, que aquí el sector agropecuario es muy fuerte, no solamente en términos de cantidad de personas dedicadas al sector, sino a la matriz cultural del sector. En ese sentido, aún se observa aquí en la zona una mayoría que acompaña, al menos eso fue lo que ocurrió en las elecciones del 12 de agosto, el 11 de agosto, perdón, a Mauricio Macri. Santiago, invita... Sí, decime, completame, completame, por favor. No, no, digo, cómo van a repercutir luego lo que fue la corrida cambiaria, hubo, como te decía recién, el cierre de una importante empresa con 120 personas y familias en la calle, de activos de diferentes actores. Bueno, cómo repercute eso luego en las elecciones generales del 27 es una incógnita. Uno, por la experiencia política o por la visión que yo tengo, entiende que debería repercutir negativamente. Ahora, bueno, eso lo veremos en el próximo domingo. Santiago, vamos a invitar entonces nuevamente a la gente para que, los que quieran concurrir, también aquí de la zona de Sierras Chicas, es el miércoles a 7 de la tarde, ¿dónde? Y vamos a volver a repetir quiénes van a estar presentes. Es, como decís vos, el próximo miércoles a las 19 horas en la sede de NAG Argentina, que es en Cinzacate, Ruta Nacional Nº 9, kilómetro 757. Los tres disertantes van a ser los tres intendentes electos de la región, es decir, Gustavo Grandán, actual intendente y nuevamente electo de Colón y Carolla, Luis Picat, intendente electo de Jesús María y Carlos Ciprian, intendente electo de Cinzacate. A su vez, van a estar participando y acompañando cuatro instituciones importantes en la zona, como son el Festival Nacional de Urano y Folclore, la Cooperativa de Servicios Públicos de Colón y Carolla de Jesús María, la Sociedad Real de Jesús María y el Centro Comercial Industrial de Jesús María. Son las cuatro instituciones que van a estar comprometidas, también, un poco, pidiendo a los tres intendentes electos que tomen esta idea de pensarnos como región. Bien, Santiago, muchas gracias por la información y la próxima te esperamos aquí por Buenavista Radio en los estudios para charlar un poquito y empezar a conocer un poco más de esa parte de Colón que tanto transita y que forma parte de todo el ecosistema, más allá de que el Coro de Sierra Chica tiene también su particularidad, pero todo es un departamento que si uno pone a ver desde lo productivo y sobre todo del tema poblacional, va creciendo todos los años. Bueno, muchísimas gracias a vos, Miguel, y todo el equipo por darnos este espacio. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí basaba Santiago Gatica.